No porque no tengamos la representación completa, el 85% de la representación y te lo digo porque aquí el delegado nacional, perdón por lo que sabemos, está ahí en China con ese tema y estamos metidos, de hecho ahorita hoy tenemos una reunión, no mañana, tenemos una reunión para la revisión, se está haciendo la capacitación obviamente, nuestra secretaria general tiene la reunión estatal, es quien encabeza el equipo de capacitación, en el caso del PRI, en el caso del PAN, en el caso del PAN, yo lo he visto porque en el caso personal de Chihuahua está acreditado el 100%, en el caso del Partido de Acción Nacional de la capital, no tengo el dato estatal, pues que no, 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 en cuanto a la guerra esta gente, que es la coalición, pero, que no es el mismo sistema, pero en el caso particular de la capital, ese sí está el 100%, entonces vamos a dar la pelea, obviamente, que si no lo habíamos acreditado los que hiciera, que no lo habíamos,이라는, donde Morena buscando, no lo habíamos queriendo, queriendo, inversor, para... alguien más sí...